Se sigue consumiendo un bocata, Juliana, que como decíamos es muy de Teruel, este bocadillo de bravas con, ¿lo podemos desvelar ya? Sí, con morro. Con morro. Sí, es la salsa de brava casera y con la picadita opcional. Y se vende mucho en este bar y a los terruenses les gusta mucho. Juliana, eso te quería preguntar, porque antes fuera de micros estábamos hablando ¿cuántas barras de pan, por ejemplo, aquí se consumen al día? Y sobre todo, ¿cuántas patatas? Porque me has dicho el dato y me he quedado diciendo, ¿eso es verdad? Y me has dicho, sí, sí, de verdad. Sí, de verdad. Cada semana pelamos 12 sacos de patatas, lo cortamos, lo precocinamos para tenerlo preparado. Y barras de pan, no te digo, el fin de semana todos los días 100 barras y entre semanas 60, 70, depende de la ola de gente que tenemos. Juliana, es un bocata, como decimos, muy de Teruel, que lo piden todos aquellos que vienen aquí, ya sean mayores, ya sean jóvenes. Y ingleses y franceses también. ¿También? También. ¿Qué dicen estos ingleses y estos franceses de este bocata tan atípico? Les gusta, les gusta. Sí, sí. Sí, sí. Además, unos los quieren con salsa aparte, unos con salsa así. Y está muy bueno, muy bueno. Vamos a preparar ese bocadillo, porque tenemos enseguida una sorpresita blanca, que yo creo que te va a gustar, porque mucha gente de aquí de Teruel conoce este bocadillo, pero es que hay gente, te voy a dar una especie de promo, que lo lleva hasta en la piel. Ve cabilando a ver por dónde puede ir este tema. Madre mía, madre mía, ¿cuánto tenemos por aquí, Juliana? Sí, un bocadillo. Vamos a preparar ya los bocadillos o incluso, ¿qué salsa le pones? Mayonesa y la salsa brava casera, que está picante y está buenísima. Vamos a sacar uno, que si no nos dará tiempo, Juliana, a enseñar a Blanca y a todos los espectadores de Aragón en Abierto esta sorpresa. Vamos nosotros por aquí, mientras Juliana lo saca, paso yo primero, Antonio, tenemos a Óscar. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A Óscar le gusta tanto, 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 Blanca, el bocadillo de bravas con morro, que ¿qué has hecho, Óscar, ya desde hace unos meses? Pues me lo he tatuado. Se lo ha tatuado. Me lo he tatuado, se puede ver. Es complicado. Eso tengo que verlo yo. A ver, a ver, a ver. Se ve bien ahí en cámara, Blanca. ¿Qué tienes ahí, Óscar? Mi bocadillo favorito. Mira, morro, bravas y huevo. ¿Cuántas bocatas te puedes comer tú a lo largo de la semana de estos? Pues no lo sé, pero uno por día casi seguro. Bueno, gracias por atendernos, Óscar. ¿Hoy ya te lo has comido? Ahora me lo voy a comer. Venga, pues. Te dejamos disfrutar. Ahí vais a ver enseguida la cara de la felicidad, la cara viva de la felicidad. Ya veis esa sonrisa de Óscar. Un turolense que siente y de qué manera este bocata de bravas con morro tan de Teruel. Albert, no sé cómo vamos a hacer esto, pero yo necesito que me hagas llegar uno de estos bocadillos, por favor. Muchísimas gracias.